Yo soy de la que digo que por cada muerto de ahora en adelante de COVID que no se haya vacunado, voy a hacer una fiesta. En nuestra provincia ha habido un aumento de los casos, inclusive hay varios muertos de COVID, específicamente en la zona del Limón. Y yo invito a la persona que el COVID no se ha ido, que el COVID es una realidad y que tenemos que seguir vacunándonos. Las sectas religiosas, que yo no sé qué religión es que predican, que no se quieren vacunar, tienen una resistencia. Y yo lo invito a que cambien de actitud y que asistan a los centros de vacunación, porque el gobierno ha hecho un gran esfuerzo y ha cumplido y hay vacunas suficientes. Yo no entiendo cuál es la negativa de ciertas personas que no solo es que ellos no se quieren vacunar, sino que llevan una campaña negativa para que la persona no se vacune. Sería bueno que les pongan de esa actitud y que asistan a los centros de vacunación, que cuando ellos estaban pequeños lo vacunaron y no preguntaron, lo bautizaron y no preguntaron. ¿Y por qué ahora, si tenemos una pandemia y existe una vacuna, no se quieren vacunar? Yo soy de la que digo que por cada muerto de ahora en adelante de COVID que no se haya vacunado, voy a hacer una fiesta.